y amigos ya estamos de regreso con el compa álex jacobo que nos acompaña esta esta tarde el compa jacobo acaba de sacar su licencia y el viejón ya lo soltaron unos días y nos va a platicar de su experiencia en la troqueada y también con el tema de la envidia que estamos hablando el día de hoy el compa no puede manejar porque no puede tomar más bien no puede tomar porque va a manejar pero nosotros estamos aquí en casita así que con permiso no le voy a decir lo que estoy tomando pero es este de manzana es jugo de manzana jugo de manzana así que como le ha ido compa jacobo y cuéntenos un poco de lo que ha pasado usted por algo de un tipo de envidia que le haya dado a usted o algo pero primero que nos platique que que ha pasado ahorita con él en la carretera porque de acaba de sacar la licencia entró a manejar ahorita en equipo con una compañía y que nos platique cuáles son sus experiencias ahorita le gusta no le gusta ya quiere tirar la toalla o qué está pasando bueno empecé el 8 de este mes de septiembre verdad apenas llegué cuando fue el 21 fue el 21 que llegué para atrás me fui para Arizona para México Kansas Oklahoma Illinois Chicago Nebraska Colorado y ahí me bajaron para Texas fui a San Antonio y de San Antonio fui para Laredo y Laredo vine para acá para la casa y ya fue para Dallas no este cuando vas a ir eso cada rato va cada rato va el compa jacobo sí fue una experiencia bonita me gustó así tuvo tuve miedo más porque pues mi primera vez de manejar un tráiler grande y pues es mucha responsabilidad la caja cuando hace mucho viento se te mueve y tienes que saber cómo controlar el volante cuando está vacía no andale cuando está vacía no es nada más de manejar y ya es fácil no no si es fácil manejar pero es mucho a responsabilidad porque pues te tiene que gustar también no no más es de manejar yo pienso que el miedo se lo va a ir perdiendo sobre la marcha yo me acuerdo que cuando yo comencé también le tenía miedo a la cabina lo grande del espacio porque te subes y no es lo mismo que manejar un carro a un a un troque tan tan voluminoso pues porque casi ocupas todo el carril pero como vas manejando más tiempo más tiempo ya te sientes después más seguro en el troque que en un carro particular es mi experiencia si no yo lo a mí el miedo fuera es cuando voy voy pasando el skills el básculas o cuando te reverseas te reverseas que tienes tu blindside a tu derecha y pues no puedes mirar el lado ciego el punto ciego si no si le vas a pegar a un tractor o a la trailer igual eso viene también con la experiencia el aprender a estacionarse son de las cosas más difíciles porque pues toma una habilidad es una habilidad saber estacionarse especialmente en yardas donde está bien angosto y ahí trae las pegadas o hay troques pegados a la trailer entonces tienes que ingeniártela para no pegarle al troque y también echarlo de reversa cada cada como a mí me tocó la última carga que fue a llevar me tocó meter la carga y nomás estaban separados como tres pulgadas hay un pequeño consejo para la gente para los novatos que si algún día los mandan por ahí al centro de los ángeles o lugares donde esté gente pasando y ustedes se tengan que echar de reversa en algún callejón lo que le llaman el alley dog aquí que da de cuenta que tú tienes que entrar a la calle y echarte de reversa y muchas veces tú te estás echando de reversa y los carros siguen pasando detrás de ti y que haces te vas a paniquear te lo aseguro que te vas a paniquear pero lo que tú tienes que hacer es agarrar tu tu claxon o tu pito como lo quieras llamar y pum 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 y no estar estar muy o sea encontrar este tu pulso tu calma y empezar a a usar lo que tú sabes hacer que es manejar entonces lo primero es no paniquearse tocar tu 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 claxon pum 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 dos tres veces que sepas que vas y agarrar tu ritmo echarle las veces que te tome echarte de reversa hasta que llegues a tu objetivo si porque la gente no respeta la gente ni los carros respetan la gente no te va a tener paciencia ahí que estés ahí 30 minutos tratando de echarte de reversa entonces tú haz lo tuyo échale de reversa y la gente se va a parar si no a mi a mi me pasó de aquí caminar del camino de aquí para 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 colajoma también entrando en el freeway ves que se separan y van para entrar y tiene que ir a la a la a la velocidad que vas yo de primero paraba para que entrar el carro para que no el merge y yo me dicen no 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 pares tú sigue tu velocidad no la pierdas ellos tienen que parar si no cuando tú vas cuando vas entrando a un freeway en la rampa el carro que viene entrando quien tiene el derecho de de seguir el que va en este carril o el que va entrando en la rampa según los libros es el que va aquí exactamente es el que tiene el derecho a seguir entonces el que va entrando o se te adelanta o se queda atrás y espera su turno eso sí ese fue uno de las cosas que que yo sabía pero como yo la era mi primera vez me puse nervioso y por mejor dejé que pasaran bueno pero volviendo al tema entonces de este vamos a hablar de lo que estamos hablando hoy que es el tema de la envidia cuál ha sido su experiencia con la envidia o sea de dónde lo escuchó a ti te ha nacido la envidia por tener algo que que alguien más tiene o cómo 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 miras tú la envidia yo la envidia gracias a dios no he tenido mala envidia la envidia buena he tenido yo yo he conocido personas que han tenido cosas buenas y yo en la neta pues yo he tratado y ah viejo estoy contando dinero adelante de los pobres tú síguele viejo hasta el lado del hasta el relámpago hasta el relámpago empezó a bailar el compa no estoy de manzana hombre si yo 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 he he trabajado mucho por lo poco que he tenido y le doy gracias a dios sino que he tenido no son grandes cosas o caso cosas muy caras o carros muy caros no tengo mis carros me sirven me llevan me traen pero otra cosa tuvo jacobo en trabajo ya ves que el trabajo siempre hay envidia que trabajos has tenido que te han tenido envidia o que te han querido correr por causa de alguien de mis dotes pues en el trabajo que tenía yo en la insulación de la en las refinerías ahí hay personas que meten a sus parientes y los que meten parientes son 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 líderes son supervisores y como decir meten a su sobrino y pues le dan la favor a ellos a uno que ya ha estado ahí por tanto tiempo y no y les pagan poquito más que a uno pues claro, es su familia de ellos están tratando de alivianar y yo entiendo ¿verdad? pero también no es fair que hagan eso, no es justo y pues me ha topado unos que tres hay chavos que que miran que estoy acá haciendo el jaleo, me enseñas a hacer ese corte de Simón, yo le le enseño a hacer el corte y ya les explico como hacerlo y ya más adelante ah, yo lo hago mejor que hey compa, ¿quién te enseñó ese pinche corte? yo como en mi caso, yo trabajé en factoría cuando salí de la high school en una factoría que hacían como como colchones para los perritos como almohadas y yo cuando entré, pues yo le dije un resume, o como se puede decir en español el resume no, no, es otra palabra pero yo entregué mi resume y me dijo no, pues tú estás muy calificado para trabajar en lo que estás aplicando pero le hace si sale una posición te vamos a hablar le hace, pero ahorita puedes empezar en otra cosa le digo, sí yo era de los que movía yo nomás era ayudante del que hacía shipping los güeyes no habían movido rollos de tela por años y cuando entré me pusieron a acomodar de un de un tela rollotes de tela de un lado a otro y yo era el único que salía todo sucio de la factoría y pues no me miraba nada el chato nuevo morrido nuevo la cosa es que a las dos semanas me promovieron asistente de manager ah no hombre se prendió chicali como dice un panombre pinche morro no me dejaban de que pinche vato lambe fundillos que mira que hasta yo ni siquiera hablaba de nadie ni conocía a nadie yo era el más deseado más odiado de la factoría que el julano tal dijo tal que el dijo tanto de tal julano tal eso es envidia eso es como le llaman envidia de la buena porque la gente no sabe y ya te odia y eso no va ahorita hiciste que me recordara que cuando yo tenía alrededor de 19 años trabajando en una compañía que no voy a decir nombres pero se dedicaban a lo que le llaman Diane Wash aquí agarraban los pantalones como de Levi's y les agregaban el color el tipo de diseño así se hicieran como de los raspados o que tienen como hoyitos ahí los hacían y le ponían los botones le ponían todo eso a eso se dedicaba esa compañía y yo me di cuenta ahí que en ese momento me di cuenta que esos tipos de trabajos no eran para mi porque eran estar alrededor de un montón de raza que uno ganaba 25 centavos más que tú o 50 centavos en aquel tiempo porque valía un poquito más el dólar el mínimo andaba como en 6 5 75 6 dólares más o menos por allá andaba entonces el que ganaba 5 dólares o 5.25 ya era el manager y ya te traía chicoteado te traía carrilla y era había un desmadre ahí no quiero decir más pero había un desmadre y me di cuenta que había mucho lo que estamos hablando de la envidia de que porque el que ya gana 25 centavos más que tú ya agarra otro tipo de actitud ya te quiere te quiere controlar te quiere decir que es lo que vas a hacer y ya como si fuera tu patrón o sea se la crees mucho no patrón dueño compa si si entonces se vuelve se vuelve un descontrol ahí grande controversial muy controversial entonces yo dije no pues si yo puedo y está a mi alcance salir de este tipo de situación lo voy a hacer si tengo que estudiar más si tengo que regresar a la escuela aplicar para otro trabajo yo me salgo de aquí y no quiero volver a caer a otra compañía como esta ¿por qué? porque no me gustó el ambiente eso también eso me pasó a mí lo mismo a mí también yo también me dije porque la gente se peleaba por horas que Juliano está trabajando más horas que yo yo acababa de entrar y ya me odiaban porque yo trabajaba más que ellos y ganaba más que ellos en dos semanas que ellos tenían 5 o 10 años trabajando en esa compañía y me odiaban porque yo agarré el título de manager pero también tienes que saber que yo sabía inglés era bilingüe leer y escribir y pues sabían mover más cosas que ellos en cambio ellos se enojaban porque no sabían o no sabían hablar inglés bien no sabían escribirse no sabían comunicarse eso es lo que tienes que mejorar uno si quiere agarrar un mejor trabajo es la comunicación aprender lo que estás haciendo y saberlo bien y en comunicación y todo y escribir bien eso es mejorarte para agarrar un mejor puesto y entonces desde ahí para adelante yo dije sabes que jamás vuelvo a trabajar en una factoría porque mucha envidia y más entre razas es lo peor no quieren verte mejorar dice que algo positivo aquí de los troques es que como nosotros andamos solos tú puedes ser dueño de tu camión y a lo mejor no hablar con nadie más o a lo mejor trabajas como chauver de una compañía pero no sabes en realidad que es lo que anda haciendo el otro compañero tuyo a menos de que estén en contacto con comunicación y se estén diciendo que que rutas traen y que esto y que lo otro ahí es donde puede empezar la envidia pero si tú no si tú te quedas a como decir a ti mismo tú nomás no te revuelves mucho con la raza no vas a experimentar tanto la envidia tú nomás haces tu trabajo lo terminas y con tu familia más tranquilo yo siento que es una es un ambiente de trabajo más tranquilo que una que una fábrica una factoría pues porque ahí estás ahí compitiendo con toda la raza y pura carrilla y esto y lo otro y todos quieren saber tu vida y aquí en la troqueada es un poquito más relajado eso si también no hay tanta envidia porque cada quien está en lo suyo cada quien está haciendo está haciendo buen dinero ¿para qué te vas a concentrar en lo de alguien más? tú haz lo tuyo y vas a llegas parqueas tu troque cada quien para su casa nomás se saluda y que te vaya bien ¿me entiendes? eso es muy la diferencia de una factoría a trabajar de como de troquero o no le ha cambiado el mundo ahorita tú si viejo si y también no hay que meterse mucho en la cabeza que voy a hacer todo por esta compañía que la compañía a rato te puede cambiar tú eres un trabajador más un número más y hay muchos muchos trabajos en este mundo que pues tú podrías de trailero pues de clase ya estoy hablando puedes salirte de una y irte en otra sí no es no es tanto es como hay que hacer buen trabajo pero nomás hasta ahí no tampoco irse al extremo o casi querer matarte por esa compañía porque si algo pasa ellos se van a echar para atrás y tú te van a dejar a ti con todo el con todo el problema ellos no responden por los errores pero hay que preguntarnos ¿cuáles son algunas de las cosas que hacemos nosotros sin querer queriendo que fomentan la envidia en la gente también hay que ponerse a pensar porque habemos gente que sí como que nos gusta puede ser centro de atención y siempre estar ahí como que que la cadenona que la trocona que la casona que andar poniendo ahí fotos con tu mujer besándote y que agarras de la mano y que que te dan de comer en la boca que te amo que te amo mucho mi amor y todas las cosas así o sea que o sea que como que fomentan eso pues para que la gente les diga algo se ponen ahí como de pechito sí o el Jacobo o está hablando Jacobo o hombres que le cocino a la mujer a ver Jacobo salud viejones salud viejones salud pues me está dejando seco aquí un talad mi compa no puede pistear pero salud yo pues gracias a Dios tengo mi mujer y pues mi mujer me ha ¿te consiente? me ha sacado adelante también y no me ha apoyado en todo lo que ella ha podido y ella es una persona muy humilde y servicial servicial y apapacha no pues apapachar no es la forma de decir que te consiente pues que está atenta de que ocupas tú exactamente que es lo que necesitas y por eso muchos te pueden envidiar por eso también porque ven a una mujer que cuida a su hombre y otras mujeres dicen que ¿por qué haces eso? que eres su sirvienta ok y es donde empiezan las envidias y a meterle el veneno a la otra mujer por eso hay tantos divorciados especialmente cuando trabajan en una factoría la verdad no es por ponerlas en mal pero la mayoría que trabajan en factoría cuidado con los puernotes a los camaradas porque yo lo vi y lo presencié así que no digan que ninguna santita porque casi la mayoría pasó por las armas ahí de de todos los camaradas si no era con uno era con otro así que cuidado pero su marido su marido no era troquero no bueno pero qué momento no no si la verdad cuidado cuidado eso ya es otro tema vamos a dejarlo para más más adelante es otro tema que también se han visto casos los cuernos entre las mejores familias si si no qué tal cabrón cuidado con trabajando hombres o mujeres juntos y con mucho tiempo para estar juntos cuidadito porque uno se pasa más en el trabajo que en la casa eso sí es cierto se acuerdan del desmadre que le dije que pasaba en la compañía que no quise decir nombres por ahí va la cosa así que cuidado sí la neta la neta que donde haya hombres y mujeres va a haber descontrol así que ni modo es lo que pasa siempre obtienes una cosa y descuidas otra entonces va para los hombres y para las mujeres también porque pues se ocupa un hombre para ser infiel y una mujer también para que le siga el rollo pero como dicen el hombre va hasta donde la mujer quiere así que no quiero apuntar pero pues si la mujer no quiere va a insistir uno pero si la mujer no quiere hasta ahí vas a llegar sí pero no hay que salirnos del tema estamos hablando de la envidia sí pues no por la envidia pues no es bueno y no es bueno tenerla póngame la musicona que escucha esa rola ahorita sí pero como dice aprovechar Jacob aprovechar aquí la agüita bendita salud viejo salud sí la envidia es muy mala jefe así que y también el ego dejen el ego y mejoren su persona en sí como mi compa está mejorando su persona él quiere mejorar sus ingresos o lo que fue fue a la escuela no todos no todos hacen lo mismo quieren agarrar el mejor dinero pero no quieren tomar el paso ándale hacer el trabajo porque para ganar buen dinero se ocupa trabajar duro y sacrificar mucho y no porque no es fácil fácil bander droga pasar droga eso es fácil dinero fácil eso cualquier menso lo puede hacer sí y no pero cuando te agarran hay que preguntarle a alguien que se dedique a eso es fácil pero no cada quien se dedica a lo que se dedica y pues se respeta pero no es fácil hacer las cosas bien o sea tú sobresalir del montón eso es lo que no no es fácil todos podemos ser parte del montón y todos lo podemos regar todos todos claro que sí pero regándola uno aprende viejo sí así es sobre los errores y así uno no quiere aprender y quiere hacerlo otra vez trompezar trompezar eso va a un quote que leí ahí que dice saque la biblia ahí hay una frase buena que dice no busques los errores busca un remedio Henry Ford que hubo y la otra la otra la otra carnal si te caíste ayer levántate hoy A.G. Wells que hubo no la otra la que me diste primero o la de oh sí quien te lastima te hace fuerte quien te critica te hace importante quien te envidia te hace valioso y quien te rechaza te hace un favor así que Walter Bazar todo chingona esa Walter Bazar es de otro no sé quién la dijo pero para que lo dijo y es la pura neta es de Club de Cuervos esa Walter Bazar no nos van a demandar así que no hay que ser envidiosos mi punto es que no ser ni egoísta ni envidioso ni tener miedo al éxito ni odiar a nadie nomás porque a lo mejor tiene más músculos que uno tiene mejor carro mejor parecido más pelo otras cosas que la verdad envidia un gordo quiere ser flaco el flaco quiere estar un poco más gordo quiere estar más dotado lo que sea es la verdad pero pues es lo que es si como dice si Dios nos si nos diera a escoger pues todos fuéramos casi el modelo que es pero pues somos una variedad y para todos hay como quien dice para todos hay hay que aceptar nuestra realidad y quiénes somos y cómo somos porque pues nadie somos perfectos y lo único que podemos hacer es mejorar nuestra actitud la actitud de cómo vemos la vida y pues tratar de mejorar educándonos es lo único que podemos hacer la educación es lo que te hace fuerte la educación cosas que le han pasado en su vida y cómo cómo ha lidiado él con la envidia bueno pues yo realmente desde que fui saliendo de mis problemas y no me fui juntando con pocas personas porque pues realmente pues yo cuando andaba en mi desmayo tenía muchos amigos ahorita la verdad como dice la canción con mi mano las cuento y gracias a Dios pues con los que me rodeo me han me han soportado me han dado su su support y me han dado buenos consejos y pues yo no tengo nada que envidiar más que salir adelante y estar junto con ellos igual como ellos y no y puedo decir nombre pues no 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 gracias estimuladamente estos cabrones y no este cabrón lo tengo conociendo ya cuánto cabrón pues desde que tenías de atrás tiempo como tenías como ocho no como unos seis años seis años teníamos y desde entonces estamos conociendo y los perdimos un tiempo pero Dios gracias a Dios los 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 unió otra vez como amigos ¿verdad? dice que Dios todas las personas que pasan por tu vida tienen que pasar por algo o sea tienes que tomarlo como aprendizaje y levantarte y seguir adelante si se desaparecieron de tu vida es porque Dios te las quitó de una forma u otra así que cada día hay que hacerlo como si fuera tu último y vivirlo y aprender algo de él y hay y hay unas personas que que estaban conmigo en mi círculo y y comenzaron a envidiar envidiar no 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 sé si a mí o por por las personas con las personas que me estaban ya juntando y es por eso que se comenzaron a separar y y me lo dijeron hey pues porque pues tal persona y no está chingón fíjense que es ahí interrumpiendo en el camarada algo de lo que sí me he dado cuenta es que cuando uno empieza a hacer las cosas bien te empiezas a alejar de cierta gente ¿verdad? entonces la gente esa la puede tomar como que tú cambiaste pero en realidad es que tú estás evolucionando cuando empiezas a hacer las cosas bien evolucionas a una a una a ser una mejor persona y ya esa gente no quiere estar contigo porque ya no les vas a seguir el rollo y ellos tampoco te la van a seguir a ti porque ya no no es el camino de ellos y lastimosamente pues una persona de mi familia y no pero en fin no pues va a existir por todos lados o sea como te digo como va subiendo de nivel va a haber gente que se va a rodear de ti e igual cuando estás en el nivel uno, dos, tres va a haber diferentes círculos de gente y ahí le mando saludos a Henry viejo aquí estamos en millones ahí quedó el saludos viejones bueno mi gente pues hasta aquí los vamos a dejar con este episodio de Canachi Brothers y el tema de la envidia pues muy sonado por ahí están los curriones pónganme la música una otra vez viejo así que Canachi Brothers al cien y pasadito viejones próximamente el compa Jacobo también pisteando con nosotros ya no va a manejar el divón saludos y bueno que tengan buenas buenas tardes buenos días buenas noches donde estén así es Canachi Brothers hasta la próxima bye 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 Gracias por ver el video.